Los años han sido testigo de lo real que ha vivido Comenzó desde abajo y mucho ha sufrido Son tantas cosas por este camino Hoy son 28, lo premio el destino Siguiendo el triunfo y el éxito vivo Está agradecido porque es el motivo Junto a su familia, a sus seres queridos Al pasar del tiempo la vida le dio Una linda sorpresa que nunca esperó Bendecido por Dios, hoy lo veo mejor Y regresa más fuerte Baby se le dio Al pasar del tiempo la vida le dio Una linda sorpresa que nunca esperó Bendecido por Dios, hoy lo veo mejor Y regresa más fuerte Baby se le dio Música Desde los noventa recuerda que ayer Tuvo mil batallas y fácil no fue Seguimos pa'lante sin retroceder La vida es bonita y lo sabes muy bien Gracias al de arriba hoy lo miro al cien Viviendo su vida como lo hace A su niña mi mala la quiere también Ella es un tesoro, su madre yo sé Música Al pasar del tiempo la vida le dio Una linda sorpresa que nunca esperó Bendecido por Dios, hoy lo veo mejor Y regresa más fuerte Baby se le dio Al pasar del tiempo la vida le dio Una linda sorpresa que nunca esperó Bendecido por Dios, hoy lo veo mejor Y regresa más fuerte 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 Baby se le dio Ha pasado el tiempo Y muchos años Y hoy más firme que nunca estamos Y aquí no nos vamos Ha pasado el tiempo Y muchos años Y hoy más firme que nunca estamos Y aquí no nos vamos Y hoy más fuerte que nunca Aquí nos quedamos Y quédate más pública Y también nos vamos